Los casos totales confirmados en la ciudad son 13.069 el día de hoy, lamentablemente con 297 fallecidos, lo que es una letalidad de 2.27%. Nosotros seguimos diariamente la evolución de la pandemia en dos elementos que son esenciales, la cantidad de casos por día y la velocidad de progresión de los casos de los próximos 5 días. Y lo que podemos ver en la ciudad de Buenos Aires, que nosotros tenemos un aumento lento y progresivo de los casos, como yo siempre digo, en las últimas 3, 4 semanas, con un R que está relativamente estable, no hay aceleramiento de la curva, la velocidad de progresión no se mueve, no se modifica, lo que sí naturalmente si hay un R de 1.1, hay 10% más de casos cada 5 días, porque 1.1 es 10% más que 1. Entonces hay más casos por día a una velocidad relativamente contenida, respondiendo a una velocidad de progresión absolutamente conocida por nosotros y dentro de los cánones de lo que venimos teniendo. Y estos últimos 3 días hemos vuelto a cambiar la metodología de testeo, hemos vuelto a poner proactividad, ahora ya no en los barrios populares, como les mostré lo que ocurrió, sino que ahora lo hemos puesto en el resto de la ciudad. Y eso va a significar que los próximos días vamos a aumentar los casos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!